UNIVERSE MVP Selecciona el género del jugador Construye el avatar entre las múltiples opciones de acuerdo a tus preferencias Encontrarás diferentes uniformes para seleccionar para mujeres y para hombres Podrás seleccionar el escenario para el desarrollo de tu partida Completa tu equipo entre la gran lista de leyendas retiradas y del presente Y ahora que estás listo para iniciar El trofeo espera para por ti ¡Gracias!